Yo soy Stephanie Lee, la shopinista y corresponsal de los proyectos de Do It Yourself, por aquí tu programa favorito de moda, Fashion House. Hoy les voy a estar enseñando a cómo hacer por ustedes mismas las famosas y tan hermosas headpieces o tocados para el cabello con cadenas, tal como el que están viendo aquí. Así que, ¿están listas? ¡Comencemos! Los pasos que vamos a revisar, primeramente vamos a medir el tamaño de nuestra cabeza con la cadena que vamos a utilizar. Aquí podemos ponernos creativas y utilizar cualquier tipo de cadena que mayor nos guste o que vaya de acuerdo al outfit que vayamos a utilizar. Luego vamos a elegir los charms que vamos a utilizar para nuestros headpieces. Y aquí podemos ponernos creativas y mezclar diferentes colores, estilos y formas. Una vez determinemos cuáles charms vamos a utilizar, vamos a utilizar las argollas para unirlos uno con el otro. Y finalmente, los charms vamos a unirlos a la cadena que cortamos usando también las argollas. Es importante ajustar cada argolla lo mejor posible para que de esta manera no se nos rompan o abran mientras lo estemos utilizando. Y listo, ya tenemos nuestro headpiece fashion para cualquier ocasión. Puedes utilizarlo desde para una ocasión de boda, para un evento o incluso para irte a la playa con un toque más fashion y más chic para que te distingas sobre los demás. Bueno chicas, espero que les haya gustado el proyecto de hoy. Me encantaría ver sus creaciones cuando las hagan, así que me las pueden enviar a través de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram o Pinterest. Pueden encontrarme bajo La Shopinista con dos P's. Incluso pueden subir sus fotos a la aplicación gratuita de La Shopinista en sus celulares, ya sean Android o iPhone. Manténganse sintonizadas siempre para más proyectos de Do It Yourself por aquí por Fashion House. Espera hasta la próxima. Ustedes lo pidieron y nosotros.